Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión vamos a hacer un vídeo respecto a cosas que están pasando en Facebook con muchos de ustedes, muchas de ustedes, mucha gente emprendedora Una de las cosas principales para estar en este negocio, necesitamos saber lo básico, lo básico de diseño porque es muy difícil personalizarle las cosas a la gente, a los clientes sin saber siquiera como se lo vamos a realizar También no puedes burlarte de esa persona porque tiene ganas de aprender, entonces para eso estamos en estos vídeos tratando de ayudarlos Esta imagen me la robé de un grupo de Facebook en el cual yo pertenezco y en la cual la persona que lo subió dijo que si alguien le podía hacer esa parte del diseño que trae los nombres, el círculo y el rectángulo Estoy un poco en contra de la gente que agarra, se lo hace y dice ten, es tuyo, úsalo Porque no se trata de tanto de facilitarles las cosas, de que se les regale, ¿por qué? Porque no van a aprender en la escuela, no les gustaría a ustedes que el maestro les regalara los exámenes a sus hijos ¿Por qué? Porque les está perjudicando, no les está ayudando, aquí pasa lo mismo, entonces a mí me gusta crear vídeos que para ustedes sean entretenidos Y tengan un motivo por el cual seguir viéndolos y digan, bueno pues me gusta como explica, me gusta de que está diciéndonos de que se trata todo este rollo Este diseño es algo sencillo para uno que ya lo sabe, para la gente que no lo sabe es algo muy complicado Pero les voy a explicar por qué utilizo Corel Draw y qué diferencia tiene Corel de Photoshop En este caso para crear este diseño hay quienes sí podrán crearlo en Photoshop Pero Corel Draw está más enfocado a hacer un programa de vectorización Los cual deformas, lo cual hace que podamos hacer ese tipo de diseños con más facilidad y con todos los requisitos que se nos está pidiendo Ahí como en esa muestra Y Photoshop es más para editar imágenes Por ejemplo, este logotipo yo lo puedo crear aquí en Corel Pero ya para darle una mejor presentación con la imagen de fondo Si es que voy a recortar la imagen del festejado, lo voy a acomodar, meterle unas letras ahí más cookies Pues me lo llevo a Photoshop Pero ahorita vamos a enfocarnos exclusivamente en este diseño Fíjense por qué usamos Corel para hacer este tipo de diseños Esto es un círculo Si yo aprieto Control Me hace un círculo perfecto Ahí lo tengo Este mismo le doy el comando más Y me lo duplica Y apretando Shift y extendiendo Me lo hace ahí mismo Ok Hasta ahí se puede decir que ya tenemos lo de aquí Vamos a crear el rectángulo Rectángulo, aquí está la forma rectángulo La ponemos más o menos por ahí Más o menos por ahí Y seleccionando todo Le doy C Que es para que los entre Y E para que lo alinee horizontalmente Ahí ya tengo donde va a ir el nombre de Gael Donde va a ir lo de Safari Mi primer añito Vamos a poner las letras que dice Safari Safari Y buscamos una tipografía similar a esa Más o menos es como esta Aquí lo que queremos saber es cómo hacer ese diseño Ya lo colocamos por aquí Este mismo lo duplico Lo bajo porque lo vamos a seguir usando Y este de Safari Me voy aquí donde dice texto Y me voy donde dice adaptar texto a trayecto Selecciono aquí Y como pueden ver Ya le estoy dando ahí la forma Yo lo puedo jalar un poquito más Ahí está Clic derecho Convertir a curvas Para que me lo separe de la forma circular Ahora le vamos a poner mi primer añito Yo lo duplico este Porque también lo voy a usar ¿Qué pasa? Porque cuando convierto a curvas Pues ya no me deja ver que tipografía Entonces ya duplique aquí Safari va a decir mi primer añito Mi primer añito Ahí está Vamos a ver Yo creo que Vamos a acomodar Siempre un poco más chico Para que quepa ahí Igual nos vamos a texto Adaptar texto a trayecto Lo ponemos Y aquí nos lo pone así de cabeza Nos vamos aquí Lo voltea a la derecha Y luego de cabeza Lo jalamos Y ahí lo tenemos Clic derecho Convertir a curvas Ya lo separo Ahora vamos a ver Queremos los mismos colores Ok Nos vamos aquí al cuenta gotas Seleccionamos este color Que nos detecte que color Es el que tenemos aquí Al cuenta gotas Ojo Aquí mi diseño Tiene que ser creado En CMYK Nuestra imagen Aquí está En RGB Para que nos dé El color más parecido Al de la imagen Le damos aquí Le damos Convertir a mapa de bits Y nos lo va a convertir A CMYK Y automáticamente Ahorita que yo Selecciono el cuenta gotas Le doy Aquí Y ya me da los colores En CMYK Ya vieron Vamos a utilizar por acá Nos dice Que esa es la combinación De colores Que necesitamos Ahora Que pasa Aquí Me coloreo el círculo ¿Por qué? Porque pues está Completo Aquí le doy Clic derecho Orden hacia atrás Y aparece Este Vamos a quitar Este tantito aquí Aquí es donde Tienen que aplicar Seleccionar El círculo de adentro Con SHIFT Seleccionamos Apretado Le damos clic Al círculo de afuera Y nos vamos aquí Donde dice Combinar Le damos clic Y vean lo que sucede Ok Ahí está Entonces Ahí por ejemplo Tiene Tiene Una siluetita Le damos por aquí Clic derecho No Le damos así Ah Para que se vea Un poquito más gruesa Ahí está Ya vieron Y a esta Le vamos a dar El color Por aquí Tenemos este color Café Pero ese color Café Es RGB Y nosotros Necesitamos Un CMYK Que está por aquí Y Si queremos darle Un color más oscurito Damos doble clic Aquí Aquí nos Da la opción De cambiar de color Aquí le vamos a dar Un 80 Yo creo Ya vieron Ya lo hizo Más oscuro Que es lo que queremos Ahí está Queremos hacerlo Un poquito más ancho Nos vamos aquí 1.5 Ahí está Entonces ya tenemos Es color aquí Y se lo vamos a dar También a las letras Ya vieron Ahora este Lo vamos a jalar Hacia acá Que es el Que lleva el nombre De Gael Pero vemos Que este Está Por la parte De atrás Clic derecho Hacia atrás De la página Le damos El color Que elegimos Que sería Este Igualmente Le damos Una siluetita De Estábamos usando El punto 75 No le dimos 1 Vamos a darle 1.5 Ahí está Para que quede Igual De Y ahora Como hacemos El de enfrente Igual Sacamos Rectángulo Y jalándolo De una esquina Podemos hacer esto Lo mandamos Hacia adelante Hacemos más pequeño Para que sea Este El de El que queda Por enfrente Ya vieron Queda uno enfrente Y uno atrás Y a este mismo Nos vamos a ir aquí Y le vamos a dar Silueta Para que nos Haga El mismo Rectángulo Del mismo Tamaño Nada más Le de Una silueta Aquí nos vamos A donde dice Silueta exterior Hacemos más grande Por ahí Vemos el ejemplo Ahí está Ahora Esta silueta Le damos Clic derecho Separar Grupo de silueta Le vamos a dar El color Café Y este El contorno Ya vieron Clic derecho Orden Hacia atrás Y ya tenemos Aquí Aquí esta nos indica Que no Estos no deben De ser tan gruesos El más grueso Es el de Hasta enfrente Ya vieron Aquí 75 75 Aquí igual 75 Ahí está Para que quede Lo más parecido Y le damos El nombre De Gael Ahí está Gael Seleccionamos Una esquina Para proporción Seleccionamos Al frente Si se desaparece Es porque se fue Atrás de la imagen Damos clic derecho Orden Hacia delante De la página Y ya tenemos Ahí Nuestro Diseño Si quieren Que digan No es que se ve Diferente El color Ok Vámonos Aquí Otra vez El cuentagotas Nos vamos A este Clic derecho Le damos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y Estos Le damos Clic Derecho Seleccionamos Clic derecho Seleccionamos Clic derecho Ahí está Así es como Creamos Este Diseño Que Alguien por ahí En Facebook Estaba preguntando Cómo lo hacía O si se lo hacían Ahora Este Para que se pase Así con la transparencia Y lo podamos Meter A una imagen En Photoshop Lo tenemos Que exportar En PNG Para que Se pase Sin El El relleno Blanco Aquí le damos PNG Le vamos a dar un nombre Exportar Y Y Ahora Fíjense Cómo Ahí nos va a aparecer Con los cuadritos Atrás Esos cuadritos Atrás Quiere decir Que ya Va a aparecer Hueco Y cuando Ustedes lo monten En una imagen Como en esta De Mickey Se va a ver Estos huecos Que vienen Aquí Ya vieron Así 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 es Como Creamos Cosas Desde cero En Corel Draw Por eso Es muy recomendable Cuando se trata Así de formas O de trazos Ya cuando Hay que quitarle Fondo A las imágenes Por ejemplo Te manda la foto Del niño Tienes que recortarla Meterle ahí Un efectito Darle más vida Más color Este Montarla Es donde Ya entra En la acción Photoshop Ahora si Que Photoshop Es más Para edición De imagen Y fotografía Y Corel Draw Es un poco Más O es mejor Y Corel Draw Es para Este tipo De trazos Formas Vectores Figuras Sale Para que Combinen No siempre Usamos El mismo Programa Para todo A veces Tenemos que Auxiliarnos Así como En esta ocasión Y pues Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Y cualquier Cosa Cualquier pregunta Ya lo saben Aquí en los comentarios Síganse suscribiendo Denle manita arriba Recomienden estos videos Espero que sean de su agrado Nos vemos en el siguiente